¿Cómo estás? Hoy te envío este mensaje especial a ti. Este mensaje no es para hablar de mis cursos, ni de mis libros, ni de espiritualidad, ni de esas cosas que hago. Este mensaje es para ti, para ti que eres mi amigo, mi amiga, me da igual que seas seguidor o no de mi canal, porque yo a todos los que están dentro de mi vida les llamo amigos y por eso recibes este mensaje, porque te consiguieron mi amigo, mi amiga. Te doy gracias porque hoy día tener un amigo, amiga, alguien que confía en ti, esto es un tesoro grande. Por ello quiero aprovechar estas fechas que todo el mundo da felicitaciones. Yo quiero felicitar nuestra amistad y que igual si en algún momento he dicho o he hecho algo que puede haberte molestado, sabes que siempre has sido con la buena intención de ayudar, porque en mi chip mental y emocional no hay otro deseo más que ayudar. Gracias, gracias por estar en mi vida y quiero darte un consejo. Tú eres muy grande, aunque no lo creas o lo hayas olvidado, mejor dicho. Y segundo consejo, por favor, nunca cambies. Así como eres, así es como tienes que ser. Mejora, si quieres, como eres. Puedes mejorar tu forma de actuar o de ser, pero tu esencia, tu akash, no lo cambies, porque eso viene de fábrica y así tienes que volver a la fábrica. Gracias por estar en mi vida y deseo que este 2021 sea ese año en el cual por fin salga todo aquello bueno y todas las metas y todos los proyectos que estabas deseando, siempre para el mejor y mayor beneficio de todos, que así sean y de hecho así será. Gracias, 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 te quiero. Gracias, gracias, gracias.